El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que después de la temporada lluviosa los suelos todavía están inestables y que no hay confianza, lo que esto provocaría un deslizamiento sobre todo en las laderas. Por eso no hay que confiarse y esto nos provoca el riesgo de deslizamiento. Todavía la humedad está en el suelo, en el ambiente y los suelos entonces están suaves y están fáciles para venirse sobre todo en las laderas de los cerros, de la cadena volcánica también y hay que tener mucho cuidado pues sobre todo las personas o las casas que están ubicadas al pie de los cerros o en las laderas que son muy inclinadas. Por otro lado también esta inestabilidad puede ser traslapada con la sismicidad porque el otro factor que puede inducir un deslizamiento es precisamente los temblores. Entonces sumado a los dos factores, la humedad, la inestabilidad por la infiltración del agua que hubo sobresaturando los suelos, pues si hay sismicidad también se corre el riesgo de deslizamiento. Rodríguez afirma que también hay que tener cuidado con la erosión de los suelos en esta temporada seca. En esta temporada el factor que más ataca incluso a las personas, a la salud de las personas es la erosión y el viento que lleva los fragmentos muy finos de suelo, de rocas que se trituran y luego se vuelve suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado por esto de la deforestación muy fuerte que ha habido durante muchos años, entonces los suelos se erosionan fácilmente y esta erosión pues va desde las partes altas hacia las partes bajas y también a través del viento corre grandes distancias. Entonces esto puede afectar la salud, la vía respiratoria, la salud, pero también puede afectar la contaminación de las fuentes de agua, los ríos, las lagunas y pues es un buen momento también para pensar en el programa de reforestación, sobre todo reforestar las cuencas o continuar reforestando. Noticias 12, Darlen Tellez.